¡Ey, ey! Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, me siento triste Amor, quiero ir contigo Amor, sin ti no vivo Tú, te alejaste cuanto más yo te quise amor Tú, me dejaste solo y triste con gran dolor Yo, yo sé bien que en esta vida tú te irás ya Y que en el cielo vida mía me esperarás Y llegó su majestad A su majestad Jalado Jalado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Amor Amor ¿Por qué te fuiste? Amor Me siento triste Amor Quiero ir contigo Amor 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 Sin ti no vivo Amor Tu Te alejaste cuanto más yo te quise amor Amor Tú Me dejaste solo y triste con gran dolor Yo, yo sé bien que en esta vida tú te irás ya Y que en el cielo vida mía me esperarás Y que en el cielo vida mía me esperarás